Pública Dominicana También ella recibe de manos del Teniente Coronel de Infantería de Marina Craig Johnson agregado militar de defensa de la Embajada de Estados Unidos de América un obsequio por ser la graduada de honor Muchísimas gracias por la entrega a la graduada de honor de la 59ª promoción Jacinto de la Concha